Reddit pregunta, para todos los tímidos, ¿cómo consiguieron una novia? Estaba sentada en el segundo día de la clase de BYU en la universidad. La clase tenía más de 100 estudiantes. Me gustaba llegar temprano para reservar mi asiento. Era un tipo muy tímido y mi fila siempre estaba vacía, excepto yo, no me importaba en absoluto. De todos modos, estaba sentado ahí y miro hacia la puerta del fondo para ver a los estudiantes entrar. Una chica, obviamente en el equipo de tenis, entra. 10-10. La miro, ella me mira, miro hacia otro lado porque no quería ser incómodo. Lo siguiente que sé es que está justo a mi lado y me pregunta si el asiento a mi lado está ocupado. No lo es, le digo. Ella se sienta. No sé qué hacer, pero tengo que hacer algo. La miro y digo soy, no hombre. ¿Cómo te llamas? Y extendí mi mano. Lamento inmediatamente la decisión porque tal vez un apretón de manos es demasiado formal. Ella me da la mano torpemente y me da su nombre. Le pregunto cuánto tiempo lleva jugando al tenis. Ella no juega tenis. Ella está en el equipo de golf, no en el equipo de tenis. Me hace sentir como un idiota pero sigo intentando. Ella hace un par de preguntas sobre mí. Acabo de regresar de vivir en Francia durante un par de años, soy mitad francés. Y le cuento. Está impresionada y me pide que diga un par de cosas en francés. Y se impresiona más. La clase empieza. Ella menciona que necesitará un compañero de estudio para superar esta clase. La entiendo. Le digo que deberíamos hacer un grupo de estudio. Ella está súper de acuerdo. Tengo su número para configurar el grupo. La clase termina. Vamos por caminos separados. Al día siguiente de bio. Llego a clase un poco más tarde de lo habitual. Entro. Ella está en su antiguo lugar. Ella me guardó un lugar. Estoy en cloud 9 y nunca me pierdo un día de bio. Comenzamos a estudiar juntos antes de los exámenes. Entonces comenzamos a estudiar juntos todos los días. Tengo un carro. La llevo a comer de vez en cuando. Ella me invita a caminar un mes después. Solo yo y ella. Subimos la montaña a un lugar que domina la ciudad. Ella toca mi canción favorita de Blue Traveler. Ahí es cuando me enamoro. La invito a salir de excursión. Ella dice que sí. Primer beso. Dos años después todavía estamos juntos. Comenzamos intercambiando correos electrónicos. Vivíamos a 200 millas de distancia. Esto fue en 2005. Antes de los teléfonos inteligentes con video chat. Antes de que el video chat fuera realmente una cosa. No tenía idea de cómo era ella. Nuestro octavo aniversario es el lunes y llevaremos a los niños a cenar y al cine para celebrar. Aparentemente ella me tiraba muchas indirectas. Muchas. Y finalmente se enojó y dijo. Es que simplemente no te gusto. ¿Qué? Punto. Finalmente tartamudé y me disculpé y le pedí que pasara el rato en Navidad conmigo. Nos hemos tolerado durante seis años esta Navidad. No la conseguí. Ella me consiguió. Ella se acercó a mí y me dijo ahora eres mi novio. Y como soy demasiado tímido para decir sí o no. Fui con el tema. Hemos estado saliendo durante seis años ahora. Mi novio es más introvertido que tímido. Él y mi hermano trabajaron juntos y mi hermano le pidió que ayudara a mover un gran mueble. Se quedó a cenar. Hablamos y luego lo invité a salir. Él se ha cerrado a mí desde entonces. Básicamente le hizo un favor a alguien y consiguió una cena y una novia. Bueno. Mi última novia era una amiga de la que estaba enamorado. Estábamos jugando al juego de tope. Que es donde tratas de tocar la nariz de la otra persona y decir tope. Conduce a muchas luchas si juegas en un sofá. La tenía inmovilizada y los dos nos reíamos. Entonces solo la besé. Por suerte para mí. Ella estaba pensando. Solo bésame ya. De lo contrario no hubiésemos sido algo. Pasé por un periodo de dos años donde me volví bastante normal. La conocí y me casé durante ese tiempo. Era sociable por alguna razón que no entiendo. Después de casarnos volví a mi antiguo yo. Esta respuesta probablemente no sea de mucha ayuda. Después de beber dos botellas de vino. Me convencieron. En contra de mi mejor juicio. De ir a un evento en un club con dos amigos. Allí conocí a una chica hermosa y sonriente que uno de ellos conocía de otra parte. Durante el periodo de reflexión recordé que no me gustaban las personas y los clubes. Así que me retiré al café lounge de 24 horas al otro lado de la calle y tomé té. Donde eventualmente me acompañaron amigos y una hermosa chica sonriente. Ella y yo hablamos. Y fue genial. No era difícil hablar con ella como todas las demás. Cuando todos nos separamos. Nos abrazamos y acordamos que definitivamente deberíamos volver a vernos. Después de eso. Hablamos en Facebook. Pero no nos volvimos a ver durante tres o cuatro meses. Hasta que dijo que casualmente vendría a encontrarse con amigos cerca de donde vivo. Y que esta sería una buena oportunidad para reunirnos. Más tarde supe que estos amigos eran una artimaña. Nos conocimos en un pub y hablamos durante años sobre muchas de nuestras cosas favoritas. Le pregunté si quería venir a quedarse en mi casa. Y hemos estado juntos desde hace dos años ahora. Vivimos juntos y ella está durmiendo a mi lado en este momento. Y es, con mucho, lo mejor que me ha pasado. Nunca había estado con nadie antes que ella y comenzaba a perder la esperanza. La primera, terminó gustándome por alguna razón. Y era bastante obvio. Ella terminó confesando primero. Segunda, Tinder. Era lo que tenía porque no salgo para nada. Y no hay otra forma de conocer gente realmente. La primera persona que deslice es esencialmente un clon de mi. Solo mujer. Conexión instantánea. Un par de días después decidimos ir a una cita. Esa noche pasó de todo. Al menos por ahora. Veremos como van las cosas. Ay hombre, fue mi primer día en mi clase de matemáticas. Vi a esta chica de cabello muy rizado. Me llamó la atención y me senté cerca de ella. El maestro terminó siendo horrible. Maestro estudiante. Entonces ella pediría ayuda para explicar cosas y yo también lo haría después de seguir su ejemplo. Finalmente, un grupo de nosotros estábamos lo suficientemente confundidos como para formar un grupo de estudio y todavía recuerdo lo feliz que estaba cuando obtuve su número para hacer planes para estudiar y revisar las cosas que la maestra no tenía. Me explicó lo suficientemente bien. Terminé transfiriéndome a otra clase porque el profesor realmente era horrible, pero nos mantuvimos en contacto. Una noche tuvo un dolor horrible y su compañera de cuarto tenía planes en otro lugar, así que la llevé al hospital en lugar de estudiar. Y nos unimos en un nivel completamente diferente. Era como si la hubiera conocido por años. Como si ella fuera instantáneamente mi nueva mejor amiga. Y luego nos enamoramos el uno del otro después de todos los chistes y la ayuda diaria que nos damos el uno al otro. Sé que tuve mucha suerte. Compensó años de mala suerte. Ella me llamó para desearme un feliz cumpleaños y me preguntó si podíamos pasar el rato para hablar. Ella confesó que ha estado enamorada de mí durante la mayor parte del año. Han pasado tres meses desde entonces. Sentí la conexión al instante. Casi me asusta. No podía creer que una buena química pudiera ser tan buena. Así que sí, supongo que gané un premio gordo. Esa es la respuesta. Había salido por periodos muy cortos de tiempo durante la universidad. Pero nunca nada que durara más de unas pocas semanas. Y generalmente solo una o dos fechas que no iban a ninguna parte. Esto sucedió una vez que salí de la universidad. Su mejor amiga y mi mejor amigo se casaron. Su amiga, la novia, nos sentó en la misma mesa. De hecho, me mudé a otra mesa porque todos mis amigos estaban sentados allí. A mitad de la cena, la novia me saluda y me pregunta por qué me mudé. Le dije, y ella dijo pero estoy tratando de que conozcas a esa pelirroja en la mesa original. Hubiera sido bueno saber eso. Así que volví a la mesa y conversamos. Pero en realidad no llegamos a nada. Luego, un par de meses después, estaba teniendo una fiesta. Y su amiga la invitó sin que yo lo supiera. Me dijo que vendría solo unos minutos antes de que ella llegara. Imagíname flipando pero también componiéndome. Terminé hablando con ella durante unas cuatro horas y le pedí una cita. Las cosas salieron bien desde ahí y cumplimos ocho años de casados este martes. Tinder. Tiene el estereotipo. Pero creo firmemente que encontrarás lo que estás buscando en estas aplicaciones. Estuve en la universidad y definitivamente hay muchas oportunidades para conectarme con las personas. El año pasado la volví a descargar y comencé a conocer a mucha gente realmente interesante. Una niña iba a obtener su doctorado en Caltech. Otra trabajaba para una organización sin fines de lucro que ayuda a los sobrevivientes de cáncer. Una chica estaba en la ciudad durante el fin de semana y estaba buscando una cita de fin de semana. No podía decir que no. Mi punto es que si estás buscando una relación, la encontrarás. Si está buscando conexiones, lo encontrará. Tomé unas cervezas a la 1 de la mañana, fui a una página de citas, hice clic en un perfil que ni siquiera tenía una foto, le envío un mensaje. Cinco años juntos este año, cuatro años casados, con una hija de dos años. Pasó todo de no tener un automóvil o trabajo y viajar en el autobús cuando salíamos, a pagar dos autos más nuevos y ambos tenemos trabajos decentes ahora. A veces solo tienes suerte. No conseguí una novia, así que no puedo decir cómo fue que tuve una, pero una vez en mi clase de español solía sentarme con uno tipo y dos chicas con las que me llevaba bien. De vez en cuando y después de la clase, los cuatro íbamos a tomar un café antes de regresar a casa. Así que supongo que me puse bastante bien con una de las chicas. Luego, poco a poco, comenzó a ser más sensible y cercano hasta que un día me preguntó, ¿cuándo me invitarás a salir? Le habría invitado a salir ahí mismo en el acto, pero tuve muchos problemas sin resolver conmigo mismo que básicamente solo tuve los pies fríos y me fui. Me arrepiento un poco de vez en cuando. Tuve la suerte de ser su amigo, así que pasé el mayor tiempo posible con ella. Finalmente, dejé escapar que estaba realmente interesado en ella pero que no quería arruinar lo que ya teníamos. Ella sentía lo mismo. Como hemos estado juntos por más de cuatro años y tenemos tres niñas juntos, creo que la verdadera batalla en este tipo de cosas es descubrir exactamente lo que quieres de una relación y perseguir eso, en lugar de solo arrastrarte por la chica más sexy que conoces. En la universidad, esta pelirroja entra en la casa que estoy compartiendo con cuatro amigos. Están sobre ella tratando de hablar con ella mientras que yo la ignoro. Más tarde esa noche, todos nos emborrachamos. Se desmaya en mi cama, y cuando entro para asegurarme de que está bien, me pide que me quede ahí con ella. Tuvimos un poco de diversión y jugamos al juego donde se cambian los nombres de las películas, series, libros, etc. A algo obsceno, nos quedamos despiertos toda la noche riendo. A la mañana siguiente la llevé a tomar café y donas. Luego, dos años después nos casamos. Guau, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.